Shakira dio de sus primeras entrevistas luego de su canción con Bizarrap y habló de cómo esto le ayudó a desahogarse lo que ahora es un éxito mundial. La cantante dijo sentirse sorprendida de llegar a todo tipo de público, desde los más grandes hasta los más pequeños y no esperaba que todos sus fans la apoyaran por el difícil momento que atraviesa, refiriéndose a la infidelidad de Gerard Piqué con quien soñó tener una familia de mamá y papá viviendo juntos bajo el mismo techo con sus hijos, sin embargo alguien llamada Clara Chía y la poca voluntad y amor del ex futbolista vino a terminar con eso, alguien hubiera tomado una foto de un antes y un después porque entré al estudio de una forma y salí de otra, Bizarrap me ha dado el espacio y la oportunidad de desahogarme para mi propia sanación y mi propio proceso de recuperación. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, pero no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida misma encuentra una forma de compensarte dijo Shakira. La cantante colombiana comentó que ahora más que nunca tiene que ser una súper mujer y una súper mamá por sus dos hijos que aún están pequeños, pues tiene que ser muy fuerte para ellos, los cuales la han apoyado mucho, sobre todo en tres de las canciones que le ha dedicado a su padre, desde bailes, escenografías, logotipos y hasta la colaboración con Bizarrap, todo idea de sus pequeños. Y claro su frase más célebre de toda la entrevista fue que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Marisol Camacho, La Chismosa.